Hoy podríamos coronar a un nuevo campeón. Los jugadores ya están entrando en calor, se les ve concentrado, saben que sí. Se alzan con la victoria también las copes de ellos. Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Quimpes, soy Fernando Palomo, ya tenemos todo preparado. Todo preparado para llevarle a ustedes lo mejor de lo mejor. Hoy estaremos viendo en la cancha las chivas rayadas del Guadalajara contra América. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad es que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Qué particular característica de algunos equipos de ser querido, Mario, y si no estás con ellos, lo querés ver perder siempre. Y eso la América lo tiene tatuado. Bueno, está claro que se dice ser el más grande. Hay algunos que están en su lado mejor, más pequeñas, pero siguen siendo tan queridos como este. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco. ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Este gol es muy importante para el equipo. No creo que se den cuenta de lo que están consiguiendo. Yo creo, Fernando, que este gol le va a dar la tranquilidad como para terminar el partido y festejar ese título tan anciano. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Irán Mier, Jesús Sánchez. Lo tiene Brizuela. ¡Este resultado les daría el título! ¿Cómo se nota que los jugadores ya están pensando en el título, que se están defendiendo de la mejor manera? Ibarra. ¡Esta puede ser buena! Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. Uribe. Recibe compañía. ¡Y ahí está! ¡Venga la pelota que le pinza! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Sánchez. ¡Voy le pega! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Miguel Ángel Ponce. Molina. ¡Todo pelota en la entrada! ¡Ahí se vio, no lo va a tener! ¡Le pega la pelota! Era su doblete, pero sí ha quedado en manos del arquero. ¡Se quedó helado! Rodríguez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Molina. ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! ¡Atacan por los costados! Molina. Miguel Ángel Ponce. Largo recorrido que tiene que hacer para ir a buscar el balón. Nicolás Castillo. Ibarra. Se viene bien pegadito a la raya. Pelota que va larga. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Fernando, la diferencia es la misma, pero gracias a los palos. Uribe. Carísima la tuviera. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Rodríguez. Se equivoca, va la entrega. Le están sumando dos minutos de agregado. Nicolás Castillo. Corta bien esa pelota. De momento son los campeones de la liga. Son 45 minutos que lo han hecho a la perfección. Y de momento son campeones de liga, pero todavía queda partido por delante. Nos vamos a la segunda parte con las pilas bien puestas y la ventaja parcial por la América. Entra. Es una verdadera oportunidad de entre el Kiro. Despeja largo la pelota. Recuerden que este equipo será campeón de liga si el resultado permanece así. No olvidemos que el fútbol muchas veces nos da sorpresas. Y la pega con un tubo. La tiene Brizuela. Tienen la bocha y se van volando. Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Ahí se viene y lo va a tener. Ahí va la pelota y pinta bien. Un centro que no termine nada. Qué buen servicio. Lo deja de cara a gol. Castillo. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. El gol que ha marcado amplía la ventaja, Mario. Y permite acercarse al resto del partido con mayor tranquilidad ya. Yo te diría que con este gol ya el partido no se les puede escapar y el título cada vez está más cerca. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. La tiene Brizuela. Molina. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ha conseguido muy bien ese balón. Se logra meter por la banda. Preciso el balón atrás. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Un cambio por partida doble. A ver si les da resultado. Fácil recuperación del balón. Ibarra. Oportuna intervención levantando el balón. Álvarez. Nicolás Castillo. Acá está. Acá lo tienen. Habrá tiros libres para el América. Asegurando el pase. Va la pelota a Argi. Parece que va a llegar. Claro. Y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. Le pega y pasa cerca la pelota. Y sigue temblando el arco. Y con elegancia revienta la pelota. Nicolás Castillo. Ibarra. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O porque lo ve cansado, simplemente. Agustín Marchesin. Uribe. Nicolás Castillo. Aplausos, señores. Brillante asistencia. O dejan solo. Interceptando el pase. En cinco minutos sacan el cartelito. Ahí se viene y si se anima lo clava. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El árbitro central adiciona dos minutos más. Y está todo listo para que se realice el cambio. A Rodríguez. Buen balón que metieron. Hay nuevo campeón, señoras y señores. Y así lo festejan. Este equipo ha dado todo, Mario. Nadie puede decir nada de este equipo. Son merecedores de este triunfo. Ha sido un torneo muy duro para ellos. Han hecho todo lo posible para poder llegar a este lugar. Sí, realmente no están en su propio estadio. Pero eso es lo de menos. Lo importante es levantar el trofeo. Y así lo festejarán con sus hinchas cuando se encuentren. Son campeones. Algunos lo vieron desde lejos. Otros llegaron ahí con ellos. Es gigantesco el escenario que ha contado para que estos jugadores puedan caminar sobre él. Y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento. Tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntades reunidas llegar hasta el final. Y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas. Y que con él decorarán además una historia que queda rica. Pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí están todos juntos espíritus de clubes que tampoco podrían hacerlo sin sus hinchas. Son poquitos los que han llegado hasta este estadio. Pero se quieren hacer con ellos como si lo hicieran con todos los demás. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.